Hola KFanovers, en este video te presento la primera parte sobre la historia y algunos datos curiosos sobre The Boys, una boy band surcoreana formada originalmente por dos integrantes por la agencia IST Entertainment. El 9 de julio de 2017, la agencia anteriormente llamada Cricker Entertainment reveló sobre el debut de su primer grupo masculino antes de terminar el año. El grupo se llamaba temporalmente Crickers. Nueve días después, la agencia reveló a través de su cuenta oficial que el grupo se llamaría The Boys. Se eligió este nombre porque los integrantes quieren llegar a ser un grupo que capture la atención y el corazón de todo el mundo. La agencia dio a conocer a los integrantes del grupo en su cuenta oficial de Naver. Ese mismo día colaboraron con la revista Daset Korea, revelando los perfiles de los integrantes. El grupo estuvo formado por Wal, Jung Hoon, Hyun Jae, Yoo Young, New, Kyu, Jung Han Young, Sung Woo y Sang Young, líder del grupo. Ciudadanos de Corea del Sur, Kevin y Eric, también son surcoreanos pero se criaron en Canadá y Estados Unidos. Jacob es canadiense. Antes del debut del grupo, se emitió su reality show Flower Boy Snack Shop del 23 de agosto al 11 de octubre de 2017, la cual contó con 10 episodios. Los integrantes tuvieron que realizarse estudios médicos para el programa, ya que tuvieron que dirigir un restaurante. Los chicos interpretaron la canción Flower Snack Logo Zone para su programa. El 11 de octubre lanzaron su canción predebut titulada I'm Your Boy, escrita y compuesta por los miembros. El 28 del mismo mes se llevó a cabo una reunión de fans titulada Hair to Hair, donde anunciaron la fecha de su debut. En el mes de noviembre, los integrantes firmaron un contrato para hacer los modelos exclusivos para la marca de uniformes escolares School Lux y la marca de cosméticos Ciero Cosmetic. La agencia anunció que el grupo firmó con el sello discográfico Sony Music para sus promociones en Japón. Kevin diseñó el logo del grupo. El 6 de diciembre, The Voice debutó con su álbum The First y el video de su canción promocional Boy. Ese mismo día, el grupo realizó su showcast de debut, agotando todas las entradas. El álbum tomó el tercer lugar en Gaon. La canción I'm Your Boy está incluida en el álbum debut. En menos de un mes, vendieron más de 50.000 copias del álbum en janteo. El 18 de enero de 2018 se estrenó su programa Come On The Voice, la cual contó con cuatro episodios. El 1 de febrero se lanzó el video especial de la canción Walking In Time. Del 12 de febrero al 15 de marzo se emitió por medio de V-Life su segundo reality show, The 100, la cual contó con 24 episodios. En el programa, el grupo tuvo que prepararse para realizar su primer mini concierto. The Voice participó en los Isaacs de Año Nuevo Lunar. El grupo se llevó la medalla de plata en la competencia Aeróbicos Rítmicos al realizar una presentación inspirada en Spider-Man. El 17 del mismo mes se presentaron en K-Pop World Festa en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. El 17 de marzo, el grupo se presentó en el evento Asian Film Awards, que se llevaron a cabo en Macao, siendo su primera actuación en el extranjero. El 23 del mismo mes realizaron el mini concierto online que estuvieron preparando durante su reality show, The 100. El 3 de abril, The Voice anunció en su fancafé oficial que el nombre de su fandom es The Ovi. Es una abreviación de The Voice Vitamin. La primera sílaba de la palabra vitamin en coreano se deletrea de una manera que suena igual que la letra B en inglés. El nombre del fandom significa que las fans son las vitaminas del grupo. La letra B se usa en lugar de la letra V para mostrar que los fans y el grupo son uno solo. Ese mismo día, el grupo regresó con su segundo mini álbum, The Star, y su canción promocional, Giddy Up. El álbum se posicionó en el segundo lugar de Gaon. También se posicionaron en el quinto lugar en el char diario de janteo. Walt no promocionó con el grupo debido a problemas de salud y detuvo sus actividades grupales. El 5 de abril se estrenó su programa Come On The Voice What You Number. El 3 de mayo, The Voice se posicionó en el primer lugar del top 5 de álbums vendidos de grupos K-pop en janteo. También se posicionó en el séptimo lugar de grupos idols masculino con mayor reputación en el mes de mayo. El 12 de julio, el grupo lanzó el sencillo digital The Keeper, producida por Park Hyun de Block B. Ese mismo día, se emitió el primer episodio de su reality show, Come On The Voice Summer Vacation, la cual contó con 8 episodios. El 24 del mismo mes, se llevaron su primer premio Rocky en Corea Brands Awards. El grupo apareció en el programa Happy Array at All House, que tenían como objetivo de crear conciencia sobre el problema de perros callejeros. Los miembros del grupo temporalmente se hicieron cargo de dos cachorros hasta que les encontraron un hogar. El 30 de agosto, se llevaron el premio Rocky en su derivada Best K Music Awards. El 5 de septiembre, publicaron su primer álbum sencillo, The Sphere, y su canción, Ray Heart. El álbum tomó el cuarto lugar en Gaon. Sung Woo participó en la escritura del rap de tres canciones del EP. The Voice participó en los Isaacs, que se emitió el 25 de septiembre. Sung Woo y Hyun Jae se llevaron la medalla de oro en Volleyball, junto a otros Idols. Wal, Jung Hoon y Yoo Jeon se llevaron medalla de oro en Tiro con Arco, al enfrentarse con Rocky, Jin Jin y Moo Bin de Astro. Eric, Tan Young, Jacob y Sung Woo se llevaron la medalla de bronce en la carrera de relevos masculino de los 400 metros. El 28 de noviembre, The Voice se llevó el premio a Rocky del Año en Asian Artist Awards. Un día después lanzaron su sencillo No Air y su tercer mini álbum, The Only, la cual tomó el cuarto lugar de Gaon. Y el 1 de diciembre, The Voice se llevó el bozán a Mejor Nuevo Artista Masculino en Melon Music Awards. En ese año, el grupo estrenó su programa japonés, Oto Seyo. El 21 de febrero de 2019, se lanzó el primer episodio de su programa Come On The Voice School, la cual contó con 8 episodios. En The Fact Music Awards se llevaron el premio al siguiente líder. El 29 de abril, The Voice lanzó su segundo álbum sencillo y su canción Blum Blum. El grupo se llevó su primera victoria en The Show, siendo la primera en un programa musical desde su debut. Los integrantes no pudieron asistir al programa y en su canal oficial subieron un video donde agradecieron a su fandom de este logro. Sun Wok y Eric fueron parte de la escritura de la canción. El álbum tomó el segundo lugar en Gaon. Todos los integrantes del grupo participaron en la escritura de Clover. El 24 de mayo se lanzó el video especial The Butterfly, la cual Eric fue parte de la escritura. El 31 de julio se emitió su programa Come On The Voice in Nueva York, la cual contó con 4 episodios. El 19 de agosto, The Voice lanzó su cuarto mini álbum Dreamlike junto a su canción DDD. El álbum se posicionó en el tercer lugar de Gaon. El 23 de agosto el grupo se llevó el premio Racing Hot Star en Soribada. The Voice compitió en los Isaacs de 2019, el grupo ganó la medalla de plata en la carrera de relevos masculino de los 400 metros. Y Han Young ganó medalla de plata en equitación. El 23 de octubre del mismo año, la agencia anunció sobre la salida de Walt de The Voice. Debido a que en marzo de 2018, el idol tuvo una operación en la pierna y pausó sus actividades grupales temporalmente durante 3 meses para su recuperación. Debido a dolores que presentaba en la pierna y tobillo frecuentemente, el idol tomó la decisión de salir definitivamente del grupo para centrarse en su recuperación. La agencia y los miembros del grupo respetaron su decisión. El 6 de noviembre, The Voice debutó en Japón con el sencillo y su mini álbum titulado Tattoo, la cual ocupó el segundo lugar en la lista de álbums diarios de Oricon. El 30 del mismo mes, el grupo se llevó el premio One Decay Performance en Melon Music Awards. El 6 de diciembre, el grupo lanzó el sencillo digital White en conmemoración de su segundo aniversario. La canción originalmente es del grupo femenino Fin Kiel. El 11 de diciembre, el grupo inició su gira por Europa titulado Dreamlike. En ese año, el grupo estrenó su programa The Voice Switch, la cual contó con 10 episodios. Antes de su debut como integrante de The Voice, Kevin escribió la canción Half bajo su nombre real, la cual fue parte de la banda sonora del que el drama Same Damn Likes Diary. Los integrantes también han hecho cameos en videos musicales de otros artistas. Jung Hoon, Walt, Jung Jae y Eric aparecieron en el video Color de Melody Day. Yoo Jung, Jung Jae, Sang Hyun y Han Jung aparecieron en el MV Ju Sin Buzi de Melody Day. Sang Hyun hizo un cameo en I View de Ailee. Jung Jae hizo un cameo en Actions de Melody Day. Jung Hoon hizo un cameo en What a Man de IOI y D&D de Jump Park. Kevin y Jacob participaron en K-Pop Cover Battle Legends vs. Rocky. Interpretaron Lulavi de Lucas Graham. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más interesante. No te pierdas la segunda parte de esta historia. También comenta de qué otro grupo o idol te gustaría que hablara. Si el video te gustó dale like, comenta, compártelo con tus amigos K-Popers, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.